¡Atención! ¡Atención! 7 de diciembre en Bar Restaurante La Terraza 300, 200 y 100 dólares Infórmate en Faranduleando En Facebook, dale me gusta Llama al 8838 5102 Necesito sedes rurales Miércoles 18 de diciembre en Elvis Bar Karaoke La voz de la salsa Canta y bambolaños totalmente gratis Te invitan sin complejos Canal 7 y 33 Viernes a las 9 de la noche Patrocinan Bar Restaurante La Terraza Avenida Cuarta Frente Almacén Jerusalén Monte Campana Birri de Heredia La Casa del Futbolín Un juego para compartir Faranduleando Lunes y Jueves 4 de la tarde El programa de Citro Karaoke